Número de inventario 13BH 20.0 20.0 43 Es un Volkswagen tipo Jetta modelo 2013 Color rojo En la parte de adelante observamos que su parabrisa está dañado La defensa no la trajo El cofre del motor viene cerrado Y no se puede abrir el cofre del motor porque Todo lo que es el radiador Y el cofre del motor Y la defensa Y la calavera Todo está pegado hacia el motor Y no se puede abrir el cofre del motor Y no se puede ver el motor por dentro Ahora sí que es cofre cerrado Porque no se puede abrir para nada ni de chiripada El cofre del motor Ahí se observa como está pegado el radiador hacia el motor Todo está pegado hacia el motor Incluso hasta la batería está dañada también El parabrisa dañado Su llanta delantera del lado derecho está en buenas condiciones Con su rin de aluminio en buenas condiciones La puerta delantera del lado derecho No está golpeada ni nada Solamente está descolgada De lo demás está en buenas condiciones Y el vidrio Que se rompió El vidrio sí está roto No, el vidrio está en buenas condiciones Perdón La puerta trasera del lado derecho Está en buenas condiciones Y su vidrio en buenas condiciones Al igual que su ventanita La llanta trasera del lado derecho está dañada Pero su rin de aluminio en buenas condiciones En la parte de atrás Su calavera Y su medallón en buenas condiciones Y cofre del motor Perdón Cofres de la cajuela Puerta de la cajuela en buenas condiciones Entonces está en buenas condiciones En la parte de atrás Su llanta trasera del lado izquierdo Está en buenas condiciones Al igual que su rin La puerta trasera del lado izquierdo Solamente tiene Un pequeño golpe Hacia abajo Y una raspadura De lo demás está en buenas condiciones La puerta Sus vidrios en buenas condiciones también Su rin Su puerta delantera del lado izquierdo Si está dañada Está descolgada Le pide el retrovisor descolgado Pero su vidrio en buenas condiciones Pero si está dañada la puerta No cierra Incluso está amarrado con una lía Para que no se abra la puerta Su llanta delantera del lado izquierdo Está dañada Pero su rin Está en buenas condiciones En el interior Sus elevadores son manuales Está dañada la tapa por dentro De la unidad Se observa que está dañada El volante está dañado El asiento delantero del chofer Está Está dañado también Toda la parte de abajo Del tablero Del lado del piloto Está dañado Hay que observar Unos cables Unos arneses Que todo está dañado En la parte De abajo del tablero Del volante Su estereo CD Su palanca al piso Está dañado Está dañada la caja de velocidad Porque no se mueve De la palanca La palanca La bolsa de aire Del tablero Explotó Este plástico Que va abajo De la palanca de velocidad Está dañado también Está dañado el tablero De adelante En la parte de adelante En la parte de atrás Sus elevadores Son manuales también Sus asientos En buenas condiciones Todas están en buenas condiciones En la parte de atrás En el interior De la cajuela Observamos por allá Un gato Y una llave De ruedas No trajo llanta De refacción Ni herramientas Ni cables Ni nada Solamente un gato Y una llave De ruedas De lo demás Está en buenas condiciones En la parte de atrás Del vehículo La bolsa de aire Explotada Solamente está dañado El tablero En la parte Del chofer De lo demás Está en buenas condiciones Pues el tablero Y también Donde va la caja De velocidad De que está dañado El plástico El cofre del motor No se puede abrir Está cerrado Por el impacto Que sufrió Todo está pegado Aquí observamos Su batería Que está dañada Y hacia el fondo Logramos alcanzar Ver su computadora Ahí se ve su arnés El arnés Y la computadora Que a lo lejos Se ve su computadora Y lo demás Está dañado El vehículo Toda la parte De adelante Y la suspensión Y abajo Está dañado